Canal patrocinado por G2A Compra tus juegos al mejor precio Utilizando este código de descuento En el enlace de abajo en la descripción Un saludo Hola buenas a todos Muy buenas a todas que tal estáis Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a Rust En solitario, continuamos en el mismo servidor Donde pegamos el palazo brutal en el anterior Vídeo que flipasteis todos Igual que yo, vale Ya que después de este wipe No han parcheado, ya sabéis que hasta el día 7 No van a meter el parche gordo Y por suerte no han wipeado el servidor No sé cuánta gente seguirá por aquí Mejorando su casa y tal Lo que sí tengo claro es que yo voy a seguir, vale Así que bueno, a ver cuánto duramos Aquí tenéis mi casa, ¿no? Y diréis, Genu, pero si no tenías mejorado de armores Esto de aquí del exterior, ahora veréis por qué está mejorado Armores, gente, yo abro aquí mi puerta Vale Y hasta aquí todo bien, ¿no? Veréis, abro aquí esta puerta Y fijaros, ¿eh? Fijaros qué simpáticos, gente El cráter que me han hecho en la casa El tío, porque fue uno solo, ¿vale? Y ahora os digo porque os digo que nos raideó un tío solo El tío que nos entró a robar No se dio los permisos en el armario, ¿vale? El armario, como sabéis, está aquí Y no se han dado los permisos Está construcción autorizada, ni lo ha roto ni nada Con lo cual rompió todo A pepazos porque está Hay cosas dañadas, como veis ¿Vale? Y utilizó esto para subir aquí De aquí saltó aquí ¿Vale? No, espera Utilizó este lado de aquí Vamos a ver si podemos subir ahora Básicamente Esto fue lo que hizo Saltó aquí, de aquí saltó aquí ¿Vale? Y de ahí Saltó a donde los baules Para llevarse la sorpresa De que no tenía el loot Aquí guardado ¿Vale? Obviamente me lo llevé, gente O sea, no iba a dejar ese lootazo Aquí en la casa Como estáis viendo ¿Vale? El crosshair este rojo De mierda Se me activa solo Porque es un plugin del servidor Lo digo para los listos Que piensan que soy un hacker Y me lo pongo para ganar a la gente en PvP No Es un plugin del puñetero servidor Y no se puede desactivar Ni con comando Ni con nada Easy Así que bueno Eso fue lo que hicieron Llegaron hasta aquí Y llegaron hasta Hasta los baules Que estaban vacíos ¿Por qué? Pues porque tengo Obviamente todo Hice un huevo Pero un huevo de alijos Para meter todo ese lootazo Porque quería Obviamente Reventar al máximo número De casas del server Con lo que raidamos En el anterior vídeo No pretendía perder Tantísimo material Ni de coña Iba a dejar yo solo paules aquí Así como así ¿No? Ya sabéis Así que bueno Vamos a ponernos Voy a ir a recoger los alijos Gente que los tengo lejitos de aquí Voy a ir a recoger Voy a pillar En primer lugar Los materiales No vaya a ser que vaya a aparecer Alguien por aquí Y me vaya a matar ahora ¿Vale? Que es lo que me faltaba ya Y... Y a reponer todo esto de nuevo Vamos a poner también Muros altos de piedra Alrededor de la casa Para que les sea Más complicado Volver a acceder ¿Vale? Y... Y a correr Gente Deciros que Entré Aparte Entré Unas horas antes De que me hiciesen todo esto Y tenía Y tenía reventado por aquí ¿Sabes? Tenía reventado estas dos puertas Por eso está esto mejorado Armored Gente Porque entré Y lo puse rápidamente Pim pam Porque digo Seguro que están Crafteando más Para volver ahora Entonces Lo repuse todo Y me volví a desconectar Repuse todo esto De aquí adelante Bueno todo esto Estas dos puertas Estas tres puertas Porque esto estaba reventado ¿Vale? Llegaron hasta aquí Habiendo reventado Todo esto Todas estas puertas Las reventaron Y Me metí yo Y repuse Lo que es la entrada principal Esto de aquí ¿Vale? Me volví a meter Después de otras dos horas Y ya tenía hecho Todo este boquete O sea que fueron los mismos Y dijeron Ya habiendo visto Todo el percal de aquí adelante Dijeron Vamos a explotar por aquí detrás Y fue lo que hicieron Reventaron por aquí Gastaron de material Gente Para no comerse un cagao Básicamente Porque no tenía aquí el loot Dejé cositas Pero que me eran indiferentes De hecho aquí en este baúl Hay cositas Que ni han cogido Loco No sé por qué no pidieron 18.000 de piedra Y maderita Que esto lo voy a pillar ya Gente del tirón Voy a pillar todo esto Hay un oso por aquí cerca Así que bueno Lo que os digo Voy a reponer todo esto gente Y nos vemos ahora Bueno gente Pues ya tenemos la casa lista Os voy a hacer un tour Para que lo veáis Esto es la planta De los hornos ¿Vale? Donde los teníamos siempre Únicamente he quitado Los bauletes Que tenía por aquí Que son los que Raidearon los tíos estos O el tío El tío mejor dicho ¿Vale? Ya sabéis que fue uno solo Y nos los vació O sea que los he quitado De aquí ¿Vale? Y he puesto Estos hornitos A fundir Las menas de azufre Como estáis viendo Están aquí fundiendo Que le quitamos Al cheto Del anterior vídeo Si os acordáis Luego aquí he hecho Otra habitación adicional Dividiéndolo Donde he metido Los baúles ¿Vale? Como estáis viendo Aquí es el baúl El baúl OP ¿Sabes? El baúl cheto Loco Fijaros esto Lo que tenemos Luego tenemos por aquí Balitas No he cogido todo No he cogido todo Por aquí algo de metal Y demás He cogido lo que me servía Para reponer la casa Por si acaso Me venía alguien Justo estando aquí Mientras estaba yo Por fuera rondando Y tal Y me mataba Lo que fuese Aquí hemos Reparado todas las trampillas Como estáis viendo Hemos reparado esto Puertas Y demás El resto está igual Únicamente os quiero enseñar Por aquí más puertas Más puertas Más puertas Aquí es donde teníamos El baúlete Que por cierto aquí Voy a intentar Bueno ahí no Lo cocino a la arriba Y aquí era donde teníamos El horno grande Gente Que lo he quitado totalmente Porque ya habéis visto Se explica al principio Que el usó El tío Para escalar A la siguiente planta Con lo cual He eliminado El horno totalmente Y esto lo he llenado De cubos Igual que este Todo el centro De cubos cerrados ¿Vale? O sea Hay más parte De la casa falsa Que realmente Verdadera ¿No? Así que yo creo Que la casa Es bastante complicada De reidear Ahora os enseñaré Por la parte exterior Voy a cocinar Un poquito de carne Como estáis viendo Tengo hambre Así que voy a cocinar Así que voy a cocinar Por aquí Un poquito De carne Vaya No tengo El camper Ya Pues no pasa nada Lo craftamos Así Easy Y nos vamos a comer Unas costellas Unas costellitas Aquí Perfecto Vale gente Así que ya lo tenemos Eso sí Me quitó tela El señor Que nos reideó Y no me he tirado Que hacer el set De cuero Como estáis viendo El de pobre ¿Vale? La armadura Es la buena Pero la ropa Es de Es de pobre Básicamente Menos las botas Lo demás Es de cuero Y malo Así que vamos a ver Si podemos reidear Algo de tela O lo pillamos Por el camino Y sería perfecto Gente Porque nos podríamos Hacer el set Guapo Guapo De armadura O sea De ropa Perdón Ya tenemos esto Crafteado Así que vamos Al exterior Que os voy a enseñar La casita Por fuera Que la verdad es que Se me ha ido un poquito Bastante la olla Vale team Estamos en el exterior ya Fijaros Vale Hemos puesto aquí Un portón grande Que lo abrimos Ya os digo Se me ha ido la olla Como me sobraba el material Toda la parte exterior La hemos Puesto Con muros altos De piedra Como estáis viendo Cada muro Tiene 750 Hay dos capas Gente O sea Detrás de este Hay otro muro Más alto de estos Más luego Los que hay pegados A la casa O sea Una pasada Vale O sea Si nos quieren entrar No van a tener que entrar Por ahí por la entrada Luego salimos Por aquí Y aquí ha sido Donde se me ha ido Verdaderamente La cabeza Si os ha parecido Eso una locura Imaginaros esto He rodeado Absolutamente Toda la casa Como estáis viendo De cubos Eh Ni yo sé ahora mismo En cuáles De ellos He metido Armarios Vale Para que no puedan construir Pero ya os digo Está totalmente Como veis Construcción autorizada Incluso hasta aquí O sea que es una brutalidad Toda y absolutamente Toda la casa Rodeada De cubos De cubos Como estáis viendo Vale Y mejorados Armores Porque como sabéis Nos dio 30.000 O así O sea que he podido Mejorarlos todo Armores Me he quedado Con mucho menos Con 20 y pico mil O por ahí Pero está bien Como estáis viendo Todo Absolutamente Todo Cerradete de armarios O sea Cerradete de cubos De armarios O sea los tíos Tienen que acertar A ver donde está el armario Para poder hacer un trampolín Y poder entrar O lo que fuese Aquí tenía un punto débil Que es esta roca Gente Que desde aquí Podían saltar Vale Y llegar hasta ahí Si me rompen esto Aquí dentro Ya os garantizo Que no hay armario Vale Aquí no hay armario Lo he puesto a posta Para que lo rompan Porque aquí yo llegaría Y diría Hostia aquí seguro Que hay armario Para que no Le podamos entrar Por la piedra Pero no Aquí no hay armario Vale Entonces Si rompen este muro Podrían saltar ahí No No Mentira Porque hay dos capas De muros de estos Y ya sabéis que desde aquí Si saltas este muro Mientras te estás pinchando No te dejas saltar Con lo cual es imposible Llegar hasta ahí A no ser que sean varios Y ahí se suben encima de otro Y demás En fin Pero bueno Si llegan ahí gente Luego tienen que acceder a la casa O sea Mi intención es que gasten muchísimo Igual que han gastado Los dos Fijaros Igual que han gastado En los dos raideos Que nos han hecho ya Vale Y se han llevado una mierda O sea se han llevado poquísimo Pues que sigan gastando la casa Que de aquí no me echa ni dios Así que bueno Vamos a dar un rodeo ahora gente Y vamos a ver si Encontramos casitas OP Que ahora mismo Podemos raidear algo tocho Algo muy muy grande Y sería interesante Encontrar algo Por aquí por la zona O lo que sea Así que vamos a dar una vuelta gente Y a ver que podemos encontrar Bueno bueno gente He encontrado por aquí Un vecinete interesante Como estáis viendo Mira tiene aquí tela Perfecto Vamos a pillársela Todo el cáñamo aquí Vale Nice Ya le hemos quitado 140 Bueno no es mucho Pero bueno Tenemos un vecinete Este tío vive relativamente cerca a mía Desde aquí incluso No tiene building Y se le podría Acceder al tejado Sabes Subir Y llegar al tejadete Que desde aquí no veo Como está el tejadete Pero Desde aquí si os dais cuenta Llego aquí Hostia pues no No se puede por Aquí si A ver Por lo menos Hacemos esto A ver Ahí Loco Se me pone en azul Como Está por los pelos Eso No me va a dejar De milagro Para todos los que preguntéis Para que sirven los armarios Sino para esto Vale Para Conquistar el territorio Por así decirlo Y que yo no pueda construir El tío tendrá el armario por ahí Y no me deja construir Así que bueno Pasando gente Vea por los Cifors Y le entramos a este tío Perfect Voy a ir a C4 No creo que Me haga falta mucho más Hostia Tiene ahí los hornos Loco Pues mira Menos mal que lo miré Lo he dicho gente Vea por Yo que sé 10 Cifors Y vengo para acá Me imagino que me sobrará Espero Si no me sobra Igualmente tengo Setenta y pico Piepos O sea que Perfecto gente Vale gente Estamos por aquí ya Ya sabéis Vamos a reventar aquí Primero Porque ahí Como veis Tenemos los hornos Dos Cifors ahí Del tirón Y empieza La reventada del server Podemos acabar Con un huevo de casas Con todo lo que tenemos Loco Vale Vacío Aquí 12.000 de metal Esto lleva tiempo cerrado Loco Porque si os dais cuenta Están Perjudicados la mayoría Y lo malo es que no tengo Soy muy listo Y no me he traído Para hacerme Herramientas básicas Tío Gigi Genu Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a poner aquí A fundir un poco Tranquilamente Y en cuanto pueda Me hago un hacha Con el metal fundido Del tío Y listo Sabes Y listo Listo Le rompemos el baulete Y ahora voy a acceder Desde el exterior Gente Con Las escaleras Esas que he puesto A la siguiente planta Vale listo Ya tenemos esto Pillamos Y achita del tirón Va Vale A ver que tenemos por aquí Tela 1930 Nice Un huevo de piedra La voy a pillar Hostia Dos stacks de 100.000 Loco La mira Estalográfica Para mi me dio 49 Un lanzapepos Que no se si estará cargado No Me lo quedo Por si acaso Porque me he traído Mira 4.000 de grasita animal Más piedra 98.000 Hostia Este tío Era un chino farmer Loco Plano de construcción Y poquito más Gente Basura Vamos a ver En la siguiente planta Y En la siguiente planta Vamos a acceder Por aquí Atrás del tirón Por aquí Por aquí A ver si puedo subir Ahí Vale Joder Le he quitado un huevo de piedra Que tampoco me viene mal Gente Porque He gastado un huevo Reformando la casa Y me viene nice Que bien Que bien siente Que bien siente R Y dar con Cifor Ya Craftadetes Y todo Que le quitamos Al tío este ¿Sabes? A ver que tenemos ahí Diáfano Que casa más rara Colega Vale Aquí dentro Es donde acabamos de estar Aquí tiene un saco Mira más Cáñamo Casita 2 Anda El tío es Spanish Y todo Tendrá otra casa Por aquí cerca Lo más probable ¿O qué? No Casita 3 Curioso No sé por qué me da Fijaros Si pudiese haber accedido Me voy a ahorrar el C4 Loco Pero no me ha dejado construir Vale Pues a ver Esto al exterior Este bloque No hay mucho más aquí Yo no gastaría más Gente Basura Basura de casa La verdad Poca cosa A ver si por aquí Va a tener alijos O algo O no Poquita poquita cosa Gente Nos vamos a ir a buscar otra Aparte aquí no está Ni el tío en casa No sé Muy raro Vámonos Vámonos Nos hemos llevado Piedra Y metal Lo único Y grasita animal Y tela Ya está Poca cosa más Bueno Bueno gente Creo que tengo El raideo del vídeo de hoy Y va a ser este ¿Vale? Con todos los materiales que tenemos Y demás Yo creo que me voy a tirar a muerte A raidear esta casa Bueno esta casa Esta pedazo de mansión He dado un rodeo ya Por la casa Y no parece raideada ¿Vale? No sé que la hayan vuelto a cerrar Pero no O sea no está raideada Como estáis viendo es Una isla Completa La pedazo de mansión esta Me raya ese hueco Que tiene ahí Pero No sé Yo creo que Que está hecho por él ¿No? Porque ahí no han podido entrar De ninguna manera Así que bueno Se le puede hacer un trampo ¿Veis? Ahí tiene otro agujero O sea que me imagino Que lo habrá hecho él Para disparar ¿Sabes? O ellos Esto tiene pinta de ser de un clan Así que fijaros O sea es una pedazo de mansión Que flipas Aquí se le puede hacer trampo En el agua Hay una zona por aquí Que se le puede hacer trampo Y aparte Os voy a enseñar Porque desde aquí Desde esta roca Gente que tenemos aquí delante Podemos subir encima Y desde ahí se ve Exactamente donde está la casa Es todo como un jardín enorme Donde tiene hornos De los grandes Que puede que estén repletos De material Y Y luego en el jardín De centro La casa En cuestión Que no es pequeña ¿Vale? Pero está ahí O sea la casa en verdad No es todo esto ¿Vale? Todo esto es lo que es la muralla El Que la ha reforzado así Pero si os dais cuenta Si yo me vengo por aquí La casa en cuestión Es eso de ahí en medio ¿Vale? Como veis Todo lo demás Es un jardín inmenso Y esto una muralla inmensa En verdad No es difícil De acceder a esta casa ¿Eh? Así que gente Como he dejado Los Cifors en casita Vamos a ir del tirón A A por ellos ¿Vale? Y venimos Isofactos Voy a hacer antes de nada El El trampolín A ver si se le puede hacer Por un sitio Más o menos bueno Lo malo es el río Que hay que hacerlo en el río Pero Vamos a ver ¿Veis? Por aquí Por aquí La idea sería Hacerlo Ahí ¿Vale? Aquí ponemos unas escaleras Me pilla el building Mierda Vale Pues A ver Como lo ve Esto Por aquí No Va a ser que no Aquí pilla building Loco Pues nada Le tiro el portón Gente Y a correr Será por C4 ¿Sabes? Le tiro el puñetero portón Abajo De locos Y listo Si luego aparte Tengo que salir De alguna forma Porque Ya sabéis que no puedo hacerme TP en building block Así que nada Me vuelvo a casita gente A por los C4 Y venimos a reventar A estos tíos Bueno gente Pues acaba de anochecer Estoy aquí Comiendo un poquito Cenando Por así llamarlo ¿No? Antes de ir a raidear Me hacen una linterna Para el arma Y voy a ir para allá ¿Vale? De noche A ver si termina el cooldown Porque sería bueno raidear de noche Llamaremos menos la atención Y Y molará más para el vídeo ¿No? Como molan las luces estas Fijaros Se mueven y todo Así que bueno gente Voy a Lo que os digo Voy a hacerme una linternita Para las armas Y voy a ir para allá Ya me he hecho cositas médicas Y tal Por lo que pueda pasar Y vamos al lío Ya que es una casa grande Yo creo que voy a tardar un poquito En En entrar Perfecto gente Ya estamos por aquí Vamos al lío Voy a entrarle por allí Por la puerta principal Aunque está amaneciendo ya La linterna no me va a servir de mucho Pero bueno Raideo al amanecer Vamos a ver si Hay suerte Hay únicamente Tiene una puerta ¿No? Ahora lo vemos Por la rendijita Que si tiene solo una puerta Que ha chupado Con dos cifors Es que está dando una vuelta Gente Y lo tiene bien protegido El cabroncete No se le puede Hacer trampo De ninguna forma Factible Vale Esto lo tiene open todo ¿No? No lo se Ahí parece que si Que no tiene puertas Pero Ahora lo vemos Vamos a apagar esto ya WTF ¿No caiga con dos esto? Pues no Son tres Gente Son tres Me he traído diez pepos Y diez cifors Y me da a mi que voy a tener que atraer más Por lo menos De esta Madre mía Por lo menos de esta atacada ya Entramos Vale Si lo tiene abierto Esto lo tiene en construcción Vale Estamos en el jardín ya Ahí Ve un baúl Y parece que tiene algo encendido Ojo Y todo esto es lo que es la muralla Vale Estamos ya dentro Gente O sea que ahora mucho cuidado Todo esto es La muralla que tiene aquí montada El Compañero Que desde aquí Salta ¿No? Tiene aquí la torre de vigilancia Desde la que tiene ángulo para disparar a todos los lados Vale Y allí se ve que Esta casa Está en construcción ¿Eh? Torre uno Seguro Interesante Vamos a ver los hornos Vacío Como me temía Puede que tenga aquí cosas Aquí dentro Esto es un cifor Así que ponemos el tirón ahí en la puerta Un cifor Madre mía Con que facilidad se reide Cuando te sobran las cosas Madre mía Hostia Tengo frío ¿Eh? Ojo Como un poquito My friend Vale ¿Veis? Aquí tiene Estas cositas Encendidas Un poquito de carbón Vamos a reventar esto Ah mira Tiene aquí una hoguera La voy a aprovechar para secarme Gente Que estoy mojado loco Y me estoy congelando Así que nice Venga vamos a ver que tiene por aquí Aquí yo creo que va a tener lo del horno Que lo debe de asegurar aquí dentro Vamos a ver Plano de construcción Pólvora 30 Más basura Carbón 7000 Eso está mejor Munición de alta velocidad Tiene una pistola aquí Sime automática De rifle Una bala Serio Una pistola reventada 50.000 piedras Se ve que sobran las piedras Loco Madre mía Vamos a comer un poquito Vale Y Vámonos No me fastidies Esto está radiado ¿Seriously? No Esto no está radiado ¿Eh gente? Parece que sí Pero no No está radiado Tim Yo creo Otro baul aquí Y el no estás aquí durmiendo Con 700 Está como sin acabar Loco Esto está sin raidear Esto está sin raidear Estoy seguro Mira aquí no hay building Le podemos hacer un trampo A ver No No le podemos hacer nada Hay que encontrar La forma de subir Si os dais cuenta Esto es solamente La parte de abajo Gente O sea ¿Veis? Se sube por trampilla Pues malo ¿Eh? Muy malo esto Loco Pero aquí no hay building Perfecto 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 Vale Y yo me vine Sin munición Explosiva Vamos a ver Que tiene en este baúl Igual tiene azufre ¿Sabes? Y con este azufre Nos hacemos munición explosiva Y reventamos la trampilla ¿Sabes? Para no gastar Material más potente Como misiles y C4 Como gusto Y le grado abajo 200 Y cuero 40 Verdad basurilla 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 Tiene por aquí Fuera Lo bueno lo tiene que tener En la casa El tío ya os digo Es que se la está construyendo Se la está construyendo Seguro A mi no me engaña La casa está Sin raidear Gente Vale gente Por aquí se puede subir Más o menos Y ahí lo tiene abierto Así que vamos a intentar Poner ahí Ahí Eso es Perfecto Desde aquí ya nos podemos colar Sin gastar nada ¿Veis? Estamos encima De la trampilla No Estamos una planta más Arriba de la trampilla Debe tener el armario Arriba del todo Debe tener el armario Arriba del todo Gente ¿Sabéis lo que os digo? Que aquí voy a reventar A pepazos el suelo Para que caiga todo Y salimos de dudas Voy a disparar aquí A esta esquina Y listo Para ver ya la última planta Vale gente Ahí tenemos Un baulete Y otro no estás durmiendo Que parece ir más equipado Ya Parece ir más Equipado Mucho más equipado Puede que el armario Este ahí No es normal que me pille Aquí el building Loco Puede ser que esté ahí Y esto está casi casi Así que Disparamos ahí Del tirón A ver si cae Madre mía Pues lo llego a saber Connie Island Mil de azufre Bueno más azufrito para mí La roca Como que ni la voy a coger Vamos a comer un poquito ahí Los medikids La comida sí que me la llevo Y las ermitas también 8000 de grasa Gente Ojo Me llevo los bolts Me llevo esto Y el AK También me la llevo Y por aquí Nice Team 47800 De azufrito fundido Perfecto Bastante metal 10 cecuatrazos Gente O sea Nos ha pagado lo que hemos gastado Y más 21000 de grasita animal Un huevo de carne 5000 de maderita Que me la llevo 9 medikids 122 balas explosivas Que nos van a servir Para reventarle la trampilla de abajo Vale Un huevaco de balitas De las normales Esto que es basura Aunque se lo voy a tirar Por si acaso se conecta Mientras siga yo aquí Ya sabéis que me lo cargo Siempre antes de salir Y no me conviene Voy a pillar el carbón Aunque me sobra Vale Pero Lo voy a pillar Pero primero voy a pillar el metal Ahí estamos 31000 de tela Justo que me venía Perfecto gente Así que palazo Todo porque el nota Se ha hecho la casa fatal Parecía reideada Pero no Ya lo veis Os lo he dicho O sea Tenía el presentimiento De que esto estaba Sin reidear Así que bueno Ahora sin más Vamos a reventar Aquí abajo Cargamos las explosivas Y vamos a reventar La trampilla de aquí abajo Gente Del tirón Que aparte podemos subir Porque no hay building No sé donde tendrá el armario Luego que lo tiene puesto de culo Estamos ahí 71 Esta es la segunda planta ya Y última De la casa Loco que me quemo Ahí Va Esto terminado Hubiese costado Ahí esta segunda planta No tiene nada Esto ya Llegamos a la A la tercera Gente que es donde hemos estado O sea que aquí no tiene nada Bueno todo lo bueno Lo tenían en ese baúl Y seguramente Tengan más escondido Pero vete tú a saber dónde Tú el primero en morir Buah Get rekt my friend Y vamos a por el siguiente Era un clan eh gente Un clan de dos tíos Que se han hecho la casa De puñetero culo En fin Vámonos a descargar gente Y Seguimos Mucho Chau 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 Chau